¡Mira! ¡Sacamos las buenas manos de Audita! Todas, todas. Tú también tienes estas. ¡Oh, qué lindas! Los hermanitos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cuida, cuida! ¡Caramba, sí! ¡Ay, y miren este parque! ¡Vergüenza! Lo mismo que nosotros parados mirando a la misma parte que estamos todos, como si estuvieran entendiendo el idioma. Solo le falta cruzar las patitas. Sí. Él lo hace a veces. ¡Ay, tan lindo! ¿Sabes que estamos hablando de ti? Sí, sí. Sienta. Sienta. ¡Ay, mira qué lindo! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, qué bonito! ¿Si lo ves? ¡Qué cosa tan bella! ¡Ay! ¿Y el otro chiquito? ¡Una sonrisa, mami! ¿Qué? Le pido una sonrisa. Mira lo que me da. ¡Qué lindo! Nicolás te quiere decir. ¡Hola, no pinta! ¡Ay, mira! ¿Lo ves? Está muy difícil. Mira. ¡Hola, cómo están! ¡Feliz día de la madre, tía! ¡Ay, caramba! ¡Saludad, saludad! ¡Cierto que es! ¡Ay, es que no puede ni hablar! ¡Pero te escucha! ¡Ya te ve! ¡Ok! ¡Ya te ve! ¡Hola, abuelita! Javier María, ¿qué hubo, papito? ¿Cómo estás? ¿No te has levantado todavía? ¡Ay, mira su sonrido! Se está sorriendo de su mamá. ¿Sí? Mánico, I miss you. You are in bed. ¿Estás en la cama? ¡Máscara! ¡I just got home! ¿Y está? ¡No se ha levantado! Pues te perdiste la fiesta, como siempre hay una rumba, y ahora es Mercedes, ¿no? Como la ahora que siempre bailamos como una loca. ¿María Virginia? No. ¿La puede que a gente? No, it wasn't her. Somebody else. Pero, anyways, it was a lot of fun. A lot of dancing. Mercedes nos está dando clases. ¡Ya! Mercedes nos está dando clases. ¡Ay, Mercedes nos está dando clases! ¡Y eso lo hicieron la noche! ¿La llevas? ¿No la llevas? Sí. ¿A dónde? ¿A dónde? No sé. Bueno. Otra vez, está también. Aquí está arriba. Vamos. ¿A dónde está? Siempre se quiere ir. Siempre. Dile. Pero, ¿cuál es tu? Eso. Bueno. ¿Qué es eso? Ojalá no. Y, ¿qué es eso? ¡Ablita! A ver. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? No tienes a ningún lado de ir. A ver, María. ¿Cómo estás de buen mozo en esa cama? Ve, María. Está diciendo que la cama está muy bonita. ¿Te gusta el corte de pelo, abuelita? Te ves muy linda. Sí. Ay, sí. Sí, como siempre, papito. Siempre me veo tan linda. Ay, qué es muy bonita. ¿Qué le está pasando? Ahí salió... Ahí salió... Cristina, Victoria, Isabela, Gloria. Todas, todas. Todos estaban en camino a la casa de tu mamá. Y porque mi mami estaba muy débil, todos vinieron acá. Sí, que salió bien, salió bien, salió bien. Yo como, güey, no, esperan, sigan allá y yo voy en tiempo. O de pronto no voy, pero... No pensé que iban a venir acá. ¿Eso era un güey y este mañana? ¿Huh? ¿Eso era un güey? Sí, hoy. 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 bleed this morning. Mi abuelita fue de... Mira, Jairo grabando. ¿Y qué? Grabando siempre. ¿Ves? La cámara. Lo vas a ver en YouTube. Es que está grabando siempre. Siempre, siempre. En close-up. ¿Por qué? ¿Por qué, Jairo? ¿Por qué?